Y en todo camino y coordinada, estás siempre conmigo. Aunque eres mi amor, pero aún tienes alma del vicio. A ver, y que venas no están, sin respeto y creación. Recuerda lo que juntos pasamos, muy duros momentos. Y tú no sabías que por tu hombre, que fueras bien mejor. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres el hombre más cierto que no se sienta. ¡Vamos! No necesito irte sin ti ser. Tú eres el hombre más cierto que no se sienta. Tú eres el hombre más cierto que no se sienta. ¡Vamos duro! No necesito irte sin ti ser. Tú eres el hombre más cierto que no se sienta. ¡A la salud de todos! ¿Qué nos emborrachamos hoy? ¡Hasta la fe de la mañana! ¡A la salud de todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!